Tan amane, no nos dirán, tan, en los judíos no nos dirán En los judíos no nos dirán Kaleke ailevani, ham toh so surar me Padani dhadha ke apana, sayají ke pyaar me Khela dharela piava, hoi sun ko día Dekhi dekhi komor ke dara día Tan amane, helohuri nana día Dekhi dekhi komor ke dara día Tan amane, helohuri nana día Tan amane, helohuri nana día Tan amane Phara hai pahilika, milanaho Dekhiya amane, u'the si haranaho Haa, haa, dhokkya ya kawari jaba Pyari korela, hoi Jelen tenei tenei chhoi gudra, hoi nana dara 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 Dekhi dekhi komor ke dara día Tan amane, helohuri nana día Dekhi dekhi komor ke dara día Tan amane, helohuri nana día Dekhi dekhi komor ke dara día Hath jodhi koi niyanurohdho Monolena pia paromohdho Haa, 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 dhevaru sasi sa nupokad Kriisna pe dara día Kye hunaikhe chha pewaala Hamaara ke haradía Hira dara 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 día Kye baadde pia ra Sudhiyo nana día Sudhiyo nana día Dekhi dekhi komor ke dara día Tan amane, helohuri nana día Dekhi dekhi komor ke dara dara día Tan amane, helohuri nana día Hea, haa, 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 haa wanted to over of I am sorry Gracias por ver el video.